En tus ojos yo leí Si tú a mí me miras, cuídame Te juré un gran amor Entonces, ¿qué más esperas tú de mí? Guapa, tú me matas En vez de besar Con tu voz de muñeca Me canta siempre este refrán Felicidad, un día vendrá Si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Mas el amor, has de saber Lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Con candor en el corazón A paso de gigante por la vida vas Bello es más atención Los cien años y a mañana llegarán Guapa, guapa a mí me mata El imaginarte Tan vieja y con galleta Y eternamente rezongar Felicidad, un día vendrá Si Dios lo quiere y a los dos nos prestará el amor Mas el amor, has de saber Lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Vas pensando del amor Las fábulas que empiezan era una vez Tantos hijos, tanta flor Mientras tanto, no le doy Mientras tanto vas tendiendo a una red Guapa, tú me matas No te sigo más Ya está bien la lata Felicidad, te digo adiós con tu refrén Felicidad, un día vendrá Si Dios lo quería, los dos nos prestará el amor Mas el amor, más de saber Lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Felicidad, un día vendrá Si Dios lo quería, los dos nos prestará el amor Mas el amor, más de saber Lo trae el tiempo cultivándolo como una flor Felicidad